Música Poza Rica es una ciudad petrolera ubicada al norte del extenso estado de Veracruz, México. Cuenta con una población de 180 mil habitantes, pero su zona metropolitana supera los 520 mil habitantes, siendo así la tercera región más poblada de su estado. Solo por debajo de Veracruz y Jalapa. La industria petrolera es el principal motor de la economía de Poza Rica, además del comercio y el turismo. El Producto Interno Bruto que genera esta región es de 3.240 millones de dólares y posee un índice de desarrollo humano muy alto, de 0.889. La ciudad tiene distintos atractivos turísticos o sitios de interés, entre los que destacan el centro de la ciudad, con su palacio de gobierno y el bonito mural en su fachada, el Parque Benito Juárez, la Plaza Cívica 18 de Marzo, el Parque de las Américas, el Monumento a los Obreros Petroleros, el Reloj de la Paz y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Continúa disfrutando el video y conoce la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Proyecto Interno Bruto Proyecto Interno Bruto Proyecto Interno Bruto Música 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 Visita las páginas y redes sociales de estos autores en la descripción del video Música 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 Música